Hace alrededor de tres meses que comenzó el proyecto de iluminación del polideportivo en San Isidro de El General. Se está en la ejecución de la primera etapa que contempla todas las áreas como gimnasio, cancha, zona de ejercicios y juego de niños. Ya este proyecto tiene un avance de un 70%. Hace aproximadamente tres meses iniciamos con el proyecto de la iluminación del polideportivo primera etapa. Esta primera etapa incluía lo que era el gimnasio, lo que son las canchas externas, cancha de fútbol. Resulta que la licitación salió más cómoda de lo que se había licitado en un momento. Entonces tuvimos la opción de hacer una ampliación al contrato. Entonces pudimos abarcar lo que fue el play de niños, lo que son las graderías de la cancha de fútbol, tenemos ejercicios aeróbicos al aire libre. Entonces ya esta parte de un 100% casi que tenemos un 70% de avance. Esta etapa tiene una inversión de 116 millones de colones que incluye la contratación, materiales y mano de obra. Sumado a ello 4 millones de colones que se pagaron en servicios de ingeniería. Dentro de esas inversiones que no les llamaría importantes, sino sumamente importantes, es que contamos ahora con detección de humo, también tenemos alarma contra incendios, sumamente importante, más que estas instalaciones albergan muchos usuarios. Y digamos, anteriormente no se contaban con estos instrumentos para la prevención de riesgos. Ahora ya sí tenemos la facilidad y tenemos las herramientas para ofrecer establecimientos seguros, para poder disfrutar en familia, sanamente y con toda la confiabilidad que podemos ofrecer acá. De la mano se trabaja para que se lleve a cabo una segunda etapa que tendrá una inversión de 50 millones de colones. Para la contratación de servicios de ingeniería se destinarán 4 millones de colones. Ahora bien, en este momento estamos trabajando en una modificación presupuestaria donde se está incluyendo recursos para la contratación de un ingeniero para que haga planos, diseños y presupuestos de la segunda etapa de la iluminación, que incluiría del play de niños hacia abajo. Ahora con... Las canchas de fútbol, la otra cancha de fútbol, la cancha de tenis, piscina... Piscina y squash. Eso sería lo que quedaría para la segunda etapa. Gracias a Dios con recursos de un superávit libre, estamos incluyendo los recursos para hacer esta segunda etapa. Y primero Dios, ya para este año 2023, la idea es que quede la iluminación completa ya aquí en lo que es el polideportivo. Con este proyecto se espera más seguridad para la población que visita este lugar, que se mantiene abierto hasta las 8 de la noche. El polideportivo usualmente mantiene un horario a las 8 de la noche, es porque ya después de esa hora es muy poca la afluencia de público que tenemos por acá, es muy poco la visita de usuarios, entonces ya hemos hecho, digamos, estudios y hemos comprobado que después de las 8 de la noche son muy pocas las personas, entonces por el mismo resguardo, por la misma seguridad e integridad de las mismas personas, consideramos que a las 8 es la hora perfecta para cerrar acá las instalaciones. En este 2023 se espera que ambas etapas del proyecto de iluminación queden concluidas.